Sí me pasó que una chica me gustó Y se subió Me pareció re linda Nos miramos, ella también miró Se fue, se sentó en un asiento atrás Y yo justo estaba adelante Entonces como que durante el vuelo no vimos bola nada Pero sí cada vez que pasaba para atrás Me miraba, la miraba Y después cuando se baja Es que quiero tener su número de teléfono Y arregla, anoté mi número de teléfono en un papel Y me puso en una situación En una parte, o sea Me puso en un lugar estratégico Para que nadie se dé cuenta Porque no da los pasajeros Bueno, se lo doy Se baja Me escriba Whatsapp y me dice Así que te olvidaste de mí Me dice Yo miro la foto Y ahí cuando me dice eso me acuerdo Y yo ya la tenía en Instagram Y habíamos hablado un par de veces Pero hablando, no la había invitado a salir Habíamos hablado Y ¿sabes qué es lo peor? Vivía a una cuadra y media de mi casa ¡No! Eso que significa Necesitaron un avión Eso que significa Que este no para de hablar Cuando uno se olvida Cuando uno se olvida No, no porque hacía meses no hablábamos Es que hoy le dije a Joe Feliz día Porque hoy dijeron que era el día del gatito ¿No, Joe? ¡Oh! ¡Hoy dijeron que es el día del gatito! ¡Oh! ¿Por qué? Amigo, pero... Bueno, ahí está la gente Porque después dice Que no me lloro más con Flor Y si me está... No, no me considero Que no me lloro más con Flor No me lloro más con Flor